Si hago male, mi niña, mi niña, mi niña, ¿vale? Si hago male, mi niña, mi niña, ¿vale? Si hago male mano. Mi servicio, mi servicio. A ver, mi voy a usar la carrera de la mano, ¿vale? Básicamente yo, carrera de la mano pero no podéis marcarlo a pauta, ¿vale? ¿Vale? Diciendo como lo tenemos que hacer. Si divide en tres fases. La primera fase va a ser el grupo conjunto a la vez, ¿vale? ¿Alguna duda? No, no. Vale, si. El primer ejercicio es la dos capas de fila, me cojo de la mano de mi compañero y todos tenemos que ir así, ¿vale? Y tenemos que ir hasta la línea final y volver, todos en cadena, no se puede saltar nadie, si el grupo se suelta, empezamos de nuevo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Llame! ¡Llame! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al chico! ¡Vamos al chico! ¡Apantado de la mano! ¡Piándose a vente! ¿Vale?